Y entonces la pregunta que debería hacer un buen dirigente político, una buena dirigente política, es que hay que cambiar las cosas, porque las cosas como se han hecho hasta el momento no han funcionado para bien de toda la sociedad colombiana. Los números también están indicando que este gobierno está acertando. Se llenaron las páginas de la prensa diciendo que este es un gobierno ineficaz, que no hace las cosas. Medían con los ojos de la codicia, no con los ojos del interés popular. Es en los números en donde se descubre la realidad, no menos que se pueden ocultar, claro está, que se pueden silenciar porque no dicen los que los dueños del capital quisieran decir. Y es que el modelo que le impusieron a Colombia en su propio beneficio en estos últimos 50 años, pasándose por la faja, la construcción de un Estado social de derecho, como ordenó la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. No se lo cuentan a los jóvenes de hoy, que la mayoría que hizo esa constitución fue mi organización cuando fue joven. No se ha escrito el libro aún, ningún periodista lo ha investigado, pero las fuerzas de Mandela estuvieron con nosotros entrenándose en el caliente desierto del Sahara, en las tierras de Libia. Y nos conocimos no personalmente, nos conocimos vitalmente porque éramos parte de la misma lucha como conocimos a los palestinos, como conocimos al frente polisario también en el Sahara, como conocimos el suapo que nadie se acuerda que es de Namibia en el sur de África, como conocimos a nuestros hermanos que lucharon en América Latina. Algunos se arrepintieron, he visto cómo jóvenes se vuelven viejos porque eran ya viejos de jóvenes y abandonan las banderas, se cansan y es humano alcanzarse. Se cansan y a veces la resistencia y tanta sangre y tanto miedo acobarda y paraliza, por eso han usado tanta violencia en Colombia, por eso son centenares de miles los muertos, por eso son cien mil los desaparecidos, por eso si se hiciera bien el trabajo encontraríamos los hijos y las hijas de tantas madres que hoy los buscan porque necesitaban esa sangre, ese dolor en tanta gente para poder acobardar la sociedad, para poderle decir al pueblo de Colombia quédese quieto, no piense, sigue mirando realities que no son reales, sigue perdido quizás en el alcohol o en la tristeza o en la desilusión eterna, usaban la sangre para enriquecerse.